América Latina, Latinoamérica, amada América de sangue y suor Son las voces de voces, América Latina, Latinoamérica, amada América de sangue y suor Tal vez un día no existan para amados Y no hay cancela los límites, los fronteros Tal vez un día millones de voces seguirán Y una suave voz desde un mar hasta la cordillera La mano del indio, explorado, queimado, aniquilado Al camponés, mãos carijadas y sin tierra Tu peón rude, que humilde anda sangueando Y dos jóvenes, que sin saber, morren la tierra ¡Otra vez! América Latina, Latinoamérica, amada América de sangue y suor ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! Y suor ¡Gracias!